La representación comunitaria del barrio Luis Cogarnó es una comunidad a la cual el ayuntamiento se ha asistido desde que llegamos en el año 2010, porque entendemos que son zonas marginadas del municipio y que tienen muchas necesidades, como he hecho algunas obras en esa comunidad desde el mismo año 2010 cuando llegamos, pero ellos siguen demandando otras cosas de manera muy particular, muy habitual ahora, lo que es una cancha. Hace meses que ellos han venido al ayuntamiento, nosotros lo hemos acompañado buscando alternativas, porque con el terreno ha habido algunas situaciones que se han dado, porque de manera, como municipio, el ayuntamiento no posee un terreno en esa comunidad, sin embargo, junto con ellos, hemos estado buscando tener que ir para hoy, que está prevista en una reunión, ellos han venido aquí y como el procurar informar a ustedes, ya hay encontrar una solución a lo que es la situación de la cancha que va a necesitar. Hay otro planteamiento que nos han hecho y es que el barrio de Winton Arnó está incomunicado con las colinas y los niños de Winton Arnó van a la ponte de las aguas para favorecerse de la escuela de cambio extendida. Igualmente que de las colinas, así lo hace de los locos, también se transita mucho y nos han pedido en el día de hoy que quieren un puente peatonal. Hemos asumido muy el compromiso de que el ayuntamiento se lo va a construir y a partir de mañana irán por allá los ingenieros del ayuntamiento a hacer un levantamiento y ver realmente qué es la necesidad del puente para dar esa respuesta. Yo creo que de esa manera ellos tienen ahí dos soluciones, una que se la han buscado por su propio medio, que es la cancha, y una que le va a subir el ayuntamiento en términos de lo que es el puente peatonal. Bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Les pido disculpas. Si acaso le falté respeto a algún político o a algún funcionario, no era mi proceder porque el planteamiento era conseguir nuestra cancha, ya la hemos logrado. Gracias a Dios que nos puso un misionero. El señor Arcadio estuvo por allá Ale, Pedro Gómez, pero solamente no era ese el problema. El señor Arcadio estuvo por allá. Estuvimos hablando hoy presente aquí y solamente no era ese el problema porque los niños y los adolescentes de nuestro sector se tienen que dirigir por una especie de bosque, pero no los bosque que tienen los americanos, que se pueden ir y acampar. Unos bosques que hay posibilidades de que personas viciosas o cualquier maniático esté ahí acechando que pase la presa para devorarlos. Y nosotros le estamos reclamando también el puente peatonal. Y ya nos dieron palabra que hay una solución. En la cancha nos compraron el terreno al de los corredores de Juan Uriere. El próximo jueves estaremos por allá haciendo el levantamiento y empezando a dar el primer caso a la sociedad mocana que nos apoye, que nosotros le prometimos que le íbamos a sacar buenos frutos. Y ustedes verán, ya el trabajo es de nosotros. Acceso sin límites.